Hola mi gente, bienvenidos a nuestro espacio creativo. El día de hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito, un proyecto de un centro de mesa con un osito de peluche. Perfecto para baby showers, gender reveal o cualquier evento. Ok, lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar globitos de látex, vamos a necesitar 4 globitos de látex. Yo los inflé a 5 pulgadas cada globo para obtener un cuarteto como este. Para calibrar los globos van a necesitar un calibrador como este, yo lo calibré acá a 5 pulgadas. Ok, entonces vamos a colocar el primer piso de nuestro centro de mesa, cruzamos acá, lo apretamos un poquito y ahí está. Lo mismo, pero esta vez vamos a calibrar los globos a 4 pulgadas. Y aquí está. Así se va viendo. Un globo de globoflexia bastante grande, pero ustedes pueden utilizar cinta de raso, cualquier tipo de cinta para forrar el palito que no se vea feo. Lo que voy a hacer es que lo voy a amarrar aquí. Y lo voy a comenzar a girar por todo el palito para forrarlo. Ok, ahora vamos a hacer la parte de arriba de nuestro centro de mesa. Igualmente vamos a usar globos de 5 pulgadas. Yo los voy a calibrar a 5 pulgadas todos. Recuerden siempre redondear sus globos y vamos a medir los otros. Los vamos a agarrar juntos. Y siempre al intentar que quede un poquito suelto el amarre acá en el medio. Una vez tenemos ya inflados y calibrados nuestros globitos, lo que vamos a hacer es entrelazarlos. Así. Vamos a ir poniendo cada globo, cada dupleta amarradita con las dedos. Y así se va a ver. Ok, ahora lo siguiente lo que vamos a trabajar es en el anclaje de nuestro oso de peluche a la base que tenemos acá con los globos. Vamos a hacer dos amarres así de este tipo. Ya yo hice uno acá previamente, ahora vamos a hacer otro acá en el área de su cuevito más arriba. Lo que vamos a hacer es apellizcar acá un poquito y con un globo 260 de globoflexia vamos a darle aquí unos giros e ir apretando bien. De esta forma el oso no se daña. Cuando la persona que recibió el detalle quiera rescatar el oso, nada más corta la liga. Así se hace un nudito. Corta la liga y el osito queda libre. Ahí está. O sea, aquí tenemos los dos anclajes, uno abajo y uno en la partecita del cuello. Ok, ya tengo lista mi base y tengo lista la parte de arriba de mi arreglo. Lo que voy a hacer es ajuntarlos. Voy a necesitar otro globito de 260 o si tienen en su casa ligas o lo que sea que puedan utilizar para reemplazar esto, lo pueden utilizar. Se lo voy a colocar aquí arriba. Y voy a hacer un nudito. Y luego voy a amarrarlo acá. Le pueden dar varias vueltas. Y ya para terminar le hacen un nudo. Ok, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, usando el anclaje que hicimos en la colita del oso, nos vamos a venir acá al palito y pasamos por debajo del globo. Y aquí vamos a asegurar nuestro oso. Lo amarramos. Y ahí va a quedar amarradito. Ok, ya que está lista la estructura, lo que vamos a hacer es agregar unos detallitos. Voy a colocarle unos lloritos pequeños abajo y algunos detallitos más para que quede listo. Y bueno, mi gente querida, aquí tienen el resultado de nuestro trabajo el día de hoy. Agregamos algunos detalles, algunas cositas para rellenarlo. Y esto es básicamente todo. Un trabajo bien fácil, con pocos materiales y súper vistoso al momento de hacer un evento. Hasta la próxima.